El libro del profeta Jeremías ¡Qué aflicción tengo, madre mía! ¡Oh, si hubiera muerto al nacer! En todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así, todos me maldicen. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. ¡Oh, Señor Dios de los ejércitos celestiales! Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas, porque tu mano estaba sobre mí, y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque. Pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos. Sin que yo haya pecado, ni faltado, Señor, sin culpa mía, avanzan para acometerme. Dios es mi refugio en el peligro. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Dios es mi refugio en el peligro. Yo cantaré tu fuerza, por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi alcázar, y mi refugio en el peligro. Dios es mi refugio en el peligro. Y tañeré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Dios es mi refugio en el peligro. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente El reino de los cielos es igual a un tesoro escondido en el campo. Que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez. Y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También, el reino de los cielos es como un mercader que anda buscando perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.